Estás escuchando XHRPO, El Heraldo Radio Oaxaca, noventa y siete punto siete FM. Transmitimos con veinticinco mil watts de potencia radiada, desde Sabinos ochocientos dieciocho, Colonia Reforma, en el norte de la ciudad. Código postal sesenta y ocho cero cincuenta, en Oaxaca, Oaxaca. Teléfonos en cabina, noventa y cinco quince trece noventa y seis cuarenta y siete, y noventa y cinco quince doce noventa y seis cuarenta y ocho. Ventas, noventa y cinco quince trece noventa y seis cincuenta y tres. Somos Heraldo Media Group.